Y todo esto es posible gracias al gran trabajo, al trabajo voluntario que un grupo importante de compañeros y compañeras vienen realizando en los días previos a esta feria. Como cada año ellos están aquí incondicionalmente de forma voluntaria y además cada año se suma nueva gente al montaje de nuestra caseta. Desde aquí mi reconocimiento en nombre de la organización a estos compañeros. Decís que la caseta de Izquierda Unida, antes caseta del Partido Comunista, ahora caseta del Partido Comunista de Izquierda Unida Conjunta, lleva ya abriéndose durante 36 años y que a lo largo de estos años hemos sido fieles a nuestras raíces. La caseta se abre de nuevo contra objetivos, un objetivo político del que hablarán mis compañeros, el secretario político del Partido Comunista y la coordinadora de Izquierda Unida. Un objetivo económico como no, porque también vamos a intentar conseguir más dinero, conseguir más financiación para después poder hacer política y poder llegar a más gente de Linares con nuestras propuestas y con nuestra política. Y también un objetivo social, que es del que yo hablaré, que lo conseguimos con nuestras actividades y todo lo que conlleva la caseta. También quería recordar, como no, a tantos camaradas y a tantas camaradas que han estado aquí en la caseta durante todos estos años, que han hecho posible que nos mantengamos y que siguen estando, que a pesar de su edad, a pesar de que ya no tienen edad para realizar determinados trabajos, siguen estando aquí, como cada año, siguen participando y además nos siguen animando cada noche, ahí detrás de la barra, contándonos su experiencia de aquellas casetas, de aquellas primeras casetas, en donde se trabajaba en condiciones bastante dificultosas, comparadas con la de ahora, y nos siguen pues animando a trabajar en estos objetivos. A ellos también el reconocimiento y también el reconocimiento a todos los camaradas y a todas las camaradas que han estado y que ya no están, pues porque por motivos de salud o por otros motivos no están, o porque nos han dejado, también el reconocimiento y el recuerdo entrañable de la organización a la que, en nombre de la que os hablo. Decís que el objetivo social lo llevamos a cabo a través de las actividades, de las actividades que realizamos en la caseta, actividades que algunas ya están consolidadas, como es el trofeo de las anillas, el 30 trofeo Ciudad de Linares, nosotros en un momento la organización retomó la actividad de las anillas, una actividad emblemática en nuestra ciudad de grandes raíces, ligada a la tradición y a la cultura de nuestra ciudad y que había sido olvidada y dejada apartada a un lado. La retomamos y la venimos celebrando en la caseta, van a tener lugar día 28 a las 11 de la mañana el trofeo individual y el día 31 a la misma hora el trofeo por pareja. Animamos a todas aquellas personas que vienen apuntándose a participar y a otras personas que ya nos han comunicado su deseo de participar este año, animarla a que estén aquí y a que participen en el trofeo. Otra actividad nueva, nueva en la caseta, este año va a ser la que va a tener lugar el día 1 de septiembre que va a haber el primer trofeo San Agustín de furbolín para parejas. Es una actividad nueva que pretendemos, nace este año con la pretensión de que se consolide, al igual que el trofeo de anillas, esperamos que así sea y que haya bastante participación. Pensamos que hay mucha gente joven y no tan jóvenes que les gusta esta actividad y que pueden ese día tener su espacio aquí en la caseta de Izquierda Unida. También conseguimos ese objetivo con las actuaciones. Cada año traemos actuaciones que sin pretenderse unas actuaciones fuera de... porque el presupuesto que tenemos es pequeño, pero sí pretendemos que sean unas actuaciones dignas, unas actuaciones buenas, que lleguen a mucha gente y además conseguimos que mucha gente de Linares y de la comarca tengan su lugar alternativo, de ocio alternativo en esta caseta. Las actuaciones de este año son el día 29, como ya viene siendo costumbre, la gran velada flamenca. Este año contamos con la presencia de dos cantadoras importantes de nuestra ciudad, dos cantadoras que pertenecen a la peña Carmel Linares, la peña femenina. Una es Belén Vega, la que ha conseguido este año el tercer premio de cantes libres en el concurso de tarantas de la ciudad y otra es Nazaré Romero, que ha conseguido el primer premio en el concurso de tarantas. Las podremos escuchar nuevamente aquí en la caseta el día 29 y estarán acompañadas, como cada año, por nuestro gran guitarrista Juan Ballesteros, gran amigo de Izquierda Unida y que cada año viene aquí a colaborar también a la caseta y a estar con nosotros en esta velada. El día 30 tenemos el octavo festivo de Estalega Rock. El rock es también un lugar, es un momento importante para nosotros porque reúne a muchos jóvenes de nuestra ciudad y de los alrededores y este año contamos con la actuación de proyectos H08, Sin Comentarios y Ennuse. Y luego el día 31, también a la una de la madrugada, a la misma hora que el concierto de rock, también tenemos otro concierto de rock, fusión, rock alternativo, otra forma de música alternativa, con el grupo de DITI2. Esas son las actuaciones con las que contamos este año. Esperamos que mucha gente vengan a participar, a estar aquí con nosotros y a compartir este espacio y decir también que desde aquí quiero reconocer y agradecer a todas aquellas personas que año tras año vienen aquí a la caseta de Izquierda Unida a compartir un rato de diversión, de ocio y un espacio también alternativo, político y solidario. A mí, yo pienso que además es un pensamiento de todas las personas que conformamos esta organización y que estamos aquí trabajando en estos días, partimos con el deseo de seguir escuchando en Linares, en cualquier punto de Linares, un comentario que hemos escuchado, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado a personas, a familiares o amigos, decir, ¿dónde quedamos? Pues ¿dónde vamos a quedar? Como todas las noches, en la caseta de los comunistas. Aquí esperamos a la ciudadanía de Linares, en la caseta de los comunistas y de las comunistas y de la izquierda alternativa, a pesar de la crisis y a pesar de la grave situación que vive Linares, para ofrecerles esa alternativa de ocio y de reivindicación que es la caseta de Izquierda Unida. Es un orgullo poder presentar la 36ta caseta ya del Partido Comunista, del Partido Comunista conjuntamente con Izquierda Unida desde hace también muchos años, pero que ya en el año 77, el mismo año de la legalización del partido, ya se realizaba la primera caseta en la Feria de Linares. Y eso nos llena de orgullo porque además es una caseta que ha sido siempre referencia, como decía mi compañera Enriqueta, mi camarada, ha sido siempre una referencia en la Feria de Linares y lo sigue siendo y yo creo que cada año más, incluso a pesar de la crisis, sigue siendo efectivamente esa caseta de referencia. Y la caseta que nos sirve, porque como hablábamos de objetivos políticos y económicos también, la caseta que desde el punto de vista político también nos sirve para el encuentro entre compañeros, simpatizantes, amigos, pero también ciudadanía en general, que sabe que aquí puede pasar un buen rato, que sabe que aquí se trata muy bien a la gente y que sabe que es, como decía, una caseta de referencia. Pero también desde el punto de vista institucional, todo año es un tópico, pero realmente tras la Feria se inicia lo que llamamos el curso político y este curso político va a ser un curso político muy interesante, muy importante en general, pero para Izquierda Unida en particular, puesto que vamos a seguir siendo una referencia política de primera magnitud en las instituciones en las que estamos, estamos creciendo, vamos a seguir creciendo más y en los próximos procesos electorales eso lo vamos a ver, pero además porque estamos viendo que Izquierda Unida, donde gobierna, sabe hacerlo bien y sabe hacer política alternativa y sabe hacer política en contra de la crisis. Y a nivel municipal, también como portavoz, decir que en este curso político, en los dos cursos políticos que nos quedan hasta las próximas elecciones municipales, vamos a empezar ya a trabajar en el próximo programa, vamos a empezar a trabajar con los colectivos, vamos a empezar a debatir con ellos el balance de esta mitad de legislatura, que fue a mediados de junio y vamos a empezar a partir de ahí a ir elaborando un programa y una candidatura que será fruto de ese debate y fruto de la reflexión con respecto a las alternativas, a las propuestas que va a hacer la organización y que por eso también para Linara va a ser fundamental porque lo que tenemos en el ayuntamiento, como bien es sabido, es un desgaste absoluto del PSOE que no tiene nada más que ofrecer más que la figura de Juan Fernández, ya muy desgastada, y un partido popular que suele ir más bien a remolque a pesar de tener 11 concejales y que pacta las grandes cuestiones con el PP, como ha estado haciendo durante estos dos últimos años, y que no ofrece ninguna alternativa, como además estamos viendo en otros niveles, tanto a nivel de la Junta de Andalucía como a nivel del Gobierno Central, que la única alternativa que ofrece son más recortes y más dificultades para los trabajadores y para la clase de trabajadores. Y con esto enlazo quiero enlazar, hablando de recortes, hablando de objetivo económico, porque efectivamente la caseta tiene un objetivo económico fundamental y es que poder mantener la organización local en Linares, la caseta es fundamental para nosotros. Nosotros somos un partido que se financia de las cuotas de los militantes y del trabajo voluntario muchas veces de los militantes. Y en este caso, donde el trabajo es plenamente voluntario, como decía mi compañera, pues nos resulta llamativo, por decirlo de alguna manera, esta persecución que desde el Gobierno Central, desde las subdelegaciones del Gobierno, se está haciendo ahora con las casetas populares en las ferias. Ya hemos visto las consecuencias que ha tenido esto en Málaga o en Almería, pero es que se está exigiendo que las casetas populares tengan que dar de alta a los trabajadores. ¿Qué sería una feria sin casetas populares? ¿Qué sería una feria sin casetas populares? Tanto las casetas de partidos políticos, en este caso solo Izquierda Unida y Linares la tienen, pero también las de muchas cofradías, muchas de ellas que también trabajan en el mismo sentido que nosotros, a las que se persigue, se nos persigue, por dar un trabajo voluntario y por hacer de la feria, en este caso la feria de Linares, por dar una alternativa, por dar unas actividades, por hacer un trabajo que lo que redunda únicamente es en un beneficio colectivo para la organización y por ende para el resto de la sociedad. No entendemos esta persecución, nos parece que los problemas que tiene la sociedad española, que tiene los problemas políticos que tiene España no se solucionan de esta manera, persiguiendo ahora a las casetas populares de la feria, en particular en Andalucía, y no entendemos, por tanto, este ataque y esta persecución por parte de la subdelegación del Gobierno, que no solo es la de Jaén, nos consta que es en todas las provincias, pero no lo entendemos y nos rebelamos contra ello. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo voluntario, se puede demostrar que aquí absolutamente nadie cobra de las personas que trabajan en esta caseta y decir que no entendemos esta persecución. Y nada más. La caseta de Linares, para nosotros, la caseta es un espacio de encuentro para la izquierda de Linares, un espacio de solidaridad, un lugar donde la izquierda de Linares pasa la feria y pasa ratos agradables y lo tomamos como cargar la batería para iniciar el curso político, como ha dicho mi compañero Sebastián, en septiembre. Este año, este curso político que vamos a iniciar después de la feria, para nosotros, nosotros sabemos, desafortunadamente, no podemos dar buenas noticias, sabemos que va a ser un curso, un año difícil, un año en el que vamos a tener que trabajar duro y tiene que haber, por parte de la clase trabajadora, de los de abajo, tiene que haber, porque el único camino es la organización y rebelarse, rebelarse ante esta situación. Se van a presentar, se prevén por parte del Gobierno Central, más medidas de recorte, ya se está hablando de subida de las hipotecas, se habla de volver a rebajar el salario de los trabajadores, un 10%. Para el PP de Linares, los trabajadores, por lo visto, no buscan trabajo porque les sale más barato quedarse en casa, en la cama, porque en el paro cobran 1.000 euros y en el trabajo parece ser que cobran una media de 900 euros trabajando con estos criterios, con este concepto de lo que es la clase trabajadora y de lo que es la situación, pues pensamos que es con esos criterios con los que toman las medidas de recorte para perjudicar a la clase trabajadora, porque las medidas van en esa dirección, no son medidas para salir de la crisis, sino que son medidas para perjudicar a la clase trabajadora, para volver al caciquismo, al empobrecimiento de los trabajadores, para volver a la falta de derechos y libertades y para que solo estén en política o solo hagan política los que tienen dinero. Otro ejemplo también de lo que piensan recientemente, es que me tengo que referir a él porque cuando lo he oído me ha hecho clamar al cielo, valga la expresión, es la alcaldesa de Cádiz, también del PP, que por lo visto según ella no se puede tener una cuenta en Twitter y al mismo tiempo solicitar una ayuda, no una ayuda, un derecho, una prestación social. Es decir, que si un trabajador o trabajadora en paro que no tiene empleo, que es un derecho que le da la Constitución, pues por lo visto no puede tener una cuenta en Twitter porque ambas cosas no son compatibles según ella. Entonces, como digo, con estos criterios y con esta manera de pensar, pues no nos extrañan las medidas que están tomando, pero contra estas medidas tenemos que luchar y organizarnos. Y por eso, después de los ratos buenos que vamos a pasar en esta caseta de feria, en esta 36 casetas, nos vamos a organizar y nos revelamos ante todas estas medidas. Y también quería referirme, como ha hecho mi compañero, mi camarada Sebastián, a la última medida, la última ocurrencia, porque son ocurrencias, trabajan y gobiernan a golpe de ocurrencia, a lo que se ha referido sobre las casetas populares. Además de que las personas que, cualquier persona tiene derecho a participar y a trabajar voluntariamente en una caseta popular o en una asociación o en una organización o en un partido político, como es este el caso, lo consideramos, esto lo consideramos una eliminación de un derecho, van en contra de los derechos de las personas, sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras que somos quienes participamos en estas casetas populares. Por supuesto, damos por sabido que cualquiera que esté trabajando en la hostelería, sea en una caseta no popular, sino en una caseta que está gestionando una empresa privada, damos por sentado que los trabajadores y trabajadoras tienen que estar dados de alta en la seguridad social. No pueden trabajar de manera voluntaria en una caseta, sea la que sea, cofradías, asociaciones, partidos, porque les retirarían la prestación. Entonces, esto nos parece una barbaridad, nos parece una eliminación de un derecho y nos parece que es una medida otra vez contra los de abajo y las de abajo. Temen a la participación de la ciudadanía, porque esto es participación, es organización de los trabajadores, de las trabajadoras, es la manera que tenemos de pasar un rato agradable en la feria y, como digo, parece que le temen a que nos organicemos, a que estemos juntos y a que también van a acabar con la diversión de los de abajo. También querrán que solo trabajemos, comamos poco y durmamos también poco, para trabajar mucho. Bien, y ya para terminar quería referirme, recordar las prioridades que esta organización Izquierda Unida tiene para después de la feria, después que pasemos esos ratos agradables en la caseta del Partido Comunista y de Izquierda Unida, recordar las prioridades que nos hemos marcado de trabajo para este curso político y que aprobamos en un documento en la Asamblea de Izquierda Unida que celebramos el día 8 de julio. Las prioridades son el inicio de la obra de rehabilitación del Ayuntamiento de Linares, vamos a trabajar para ese inicio de obra. También vamos a trabajar para la resolución del conflicto de los trabajadores de Santana. Vamos a constituir una plataforma para la reindustrialización de Linares y la comarca. Vamos a trabajar también en defensa del ferrocarril y también vamos a apoyar la movilización. Todas las movilizaciones que se lleven a cabo en esta ciudad y que sean en contra de los recortes del gobierno y a favor de los de abajo y de las de abajo, Izquierda Unida y el Partido Comunista van a estar apoyando esas movilizaciones. Y por último ya terminar con un llamamiento a la izquierda de Linares para que pasemos, como hacía referencia anteriormente a esos ratos aquí en la caseta, en estos días de feria lo pasemos bien, carguemos la batería y nos preparemos para la que se nos viene encima, que va a ser un curso político duro y de mucho trabajo y como digo que el único camino es organizarnos y rebelarnos. Muchas gracias.